Muy bien, vamos a empezar a informarles, aquí estamos de nuevo Un día más de cacería de rata de monte, la misma cuadrilla de pedregoso Ahora viene el compadre del compadre Ahora andamos por otros lugares, un poco más retirado, un poco más lejos Vamos a recordarle a todas las personas que nos enviaron saludos Que les gustó, que les gustó este tipo de ambiente de cacería Aquí estamos nuevamente echándole ganas Vamos a estarles grabando un poco de esto, si se dan cuenta pues ahí están ya Preparando el lonche Y el otro día pues comentarles que pues A ver que traerá, que el que trae la de la verde Del partido verde, ahí está El primero, ahí está Luis Veno como siempre Dejó de ir a la escuela por venirse a la rata No fue a la escuela No me está interrumpiendo Cate, ya me corté No, que ya no estaba cortado Oigan, ahora sí vino mi compadre Ah no, este no es mi compadre, ese es compadre de Veno El Gelos, ahí está el mentado Gelos El jefe de la tribu Sumari Saludos a todas las personas que nos han solicitado este tipo de videos Aquellos que están para aquel lado de la Unión Americana Recuerden ya salió un video Un video de otros camaradas Pero recuerden son piratas Los originales somos nosotros Aquí pura rata, pura cacería honesta Pura cacería de rata limpia Le recordamos que nosotros no consumimos la liebre Bueno, ¿por qué no consumimos la liebre? Es una explicación Un saludo a los amigos del agropecuario Del agropecuario, muy bien, de Aguascalientes Muy bien Muy bien, el motivo por qué no consumimos nosotros liebre La liebre es carroñera Cuando no hay, pero no En sí la liebre es carroñera Y nosotros no la acostumbramos Porque nosotros la hemos visto Cuando está consumiendo animales Animales en desecho Que ya no, 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 no conviene Entonces les recomendamos No consumir la liebre El conejito, sí, todavía el conejito es muy limpio Y la ratita no se diga Y aquí pues Antes Antes de empezar Pues siren, nosotros nos echamos un lonche Si se dan cuenta Aquí tenemos unas sardinitas A ver, les va a hablar aquí Mi camarada, el gelos Aquí un saludos Para todos los que hacen los comentarios Que vinimos a las ratas por hambre No, no es por hambre No, no es por hambre Es por necesidad Es por necesidad Mi compadre, no, no, no Nada de eso Aquí puro Puro hombre de campo Puro machín Puro Aquí es donde se dan los hombres Aquí es donde nosotros trabajamos Así que reto De donde más nos mandaron saludos De Chile y Ecuador De todo Centroamérica De Chile De Brasil Saludos para los amigos de Brasil A todos los amigos de Brasil Que nos Que nos Enviaron saludos A todos ellos A los amigos de Loreto Saludos a todas esas personas Que nos Que nos miran A los que no recordamos Hay saludos para todos ellos A todas las personitas que Todas las personitas que de una manera u otra Les gusta este ambiente Recuerden hoy vino Hoy no vino mi compadre Desde el otro día se enojó Ya ven que andaba un poco enojado Hoy no pudo venir Que iba a ir a arreglar unos puertos Yo no sé que les hará Pero bueno Bueno ya estamos Vamos a echar un lonche Para empezar ahí Este el gelo ya trae su arma Mírenla Ahí está ya lista ¿Qué trae usted ahora? No trajo su violín No, el violín no A qué le tira esa? Una 22 ¿Qué trajo ahora César? Trajo hambre Ah muy bien Ahora como no vino mi compadre Una Ford Ford Pistolo Muy bien ahora César se va a cargar La herramienta Para echarle ganas Muy bien Enseguida En un momento más Le vamos a estar informando Informando de que Que prevalece en esta cacería El día de hoy Nuevas tierras Ahorita les informamos No dejen echar un taco Porque me están dejando Sin nada Están mensajeando Ya no se va a tocar Muy bien Ahí le voy Luis Muy bien Vamos a grabar La primera La segunda ya La segunda atrapada De ratita Ahí la están agarrando ya Si se dan cuenta Es una rata Muy Muy grandecita Miren Esta es la que se nos ha ido Gelo Pero aquí está A ver Gelo Os digo usted César ¿Cómo se llama ese? Este es un ratón Ese se llama Pancho Será Francisco Será Francisco Esta es la segunda ratita ya Ahí va la otra Oigan ahí está Otra Si eran dos No eran dos ratonzotes Pero están grandes los dos Si ¿Dónde se fueron? Van a salir veinte Dijo Veno ¿Listo? A ver dele O cállale Si no Muy bien Si se dan cuenta De esta mira De esta manera Miren si hay más ratitas No Muy bien Eran dos Ahí están las dos Porque está también brava Están bien Aquí está otra para el caldo Mira Esa es la que? La cuarta La cuarta La cuarta ratita Ahí está Nos ajustamos el caldo Muy bien Vamos a la otra pues ¿Qué dice Luis Oquea? Saludos a quien? No a nadie ¿Cómo? ¿Y luego? A todos los chulangos Mándeles Chulangos ¿A cuáles? Sus familiares A todos los reyes Mira Pablo Carnal Ahí va Pablito Muchas ratas Otra vez te quedaste con las ganas Pues ni modo camarada Esas si son ratas Mira Jaimito Porque cuando venga aquí Le tengo caldo Esas si son ratas No esta no No el gelo no Esta 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 Aclarando Aclarando Muy bien Bueno como va la cacería Bueno Siete Siete Partido verde No hombre se van a No pues El único que les dieron Les dieron puro verde Digo pura mochila verde Y manzanas Muy bien ¿Qué pasó Beno? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Muy bien Vámonos La siguiente Esa ratita Esa ratita salió de este raterito Muy bien Recuerde Seguimos saludando A todos los amigos Que nos Sintonizan por este medio A todos los de donde Beno No hombre Tantos que nos mandaron saludos De donde quiera De donde más Beno De Japón De Dallas De Dallas De Texas De toda la unión americana De Florida De las Carolinas De las Carolinas De Georgia De Wisconsin De Illinois Esta es la queja Ustedes Venos Si la atrapamos Si no No es Si es o no es No deje No, no, no La mate Muy bien Supuestamente Aquí está La otra ratita A ver Luis Quítese Para que le mire Con el sol Luis Quítese Para que le dé El sol Para ver Muy bien Ahí está La ratita Muy bien Esta es la número 11 La número 11 O 12 ya Ay caray No, no, no Ni más que Ahora sí Ya está Muy bien Esa es la otra ratita Lista Que tal Cesar Como anda Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Asoleados Ya Llevamos Como una hora y media Sin atrapar Ninguna ratita Escarbando Y no salía nada O se nos iban Una u otra Entonces Nomás comentarles Que Pues que el caldo Ahí va Y que Pues sí Andamos un poco Ya guangos Pero un poco cansados Ajetreados Pero ahí la llevamos Muy bien, continuamos A verles, saludos Ahí trae la ratita, muy bien, vámonos Vámonos pues Ahí está, en rojo Listo, a ver, ven ¿Cuántas fumamos ahora? Muy bien, nada más comentarles que hoy Esta tardecita pues Fueron nada más doce ratitas Pero Con el comentario que hay que decirles Que pues venimos un poco guangos Y no es ofender Es guango, quiere decir cansados Fatigados Entonces El Pinto Gelos Pues ese es el Pinto Gelos El Pinto Gelos viene muy cansado Se cansó un poco, pero Bueno, pues igual caminamos un tramo ¿Cuántas horas nos aventamos? Unas seis, seis horitas, siete No Nueve, diez, once, doce Una, dos, tres más o menos Unas seis horas Seis horitas nos aventamos Rateando nada más Que lo que nos dejó un poco guangos Lo que nos dejó un poco guangos Fue que Las ratitas estaban muy Muy enjolladas Teníamos que escarbar bastante Para poderla sacar Y pues quedamos Bueno El gelo, el piloncillo El que está ya Es el segmentado piloncillo El ya está así de guangos Ya no hay problema Pero nosotros pues también ya Y echando tortas Entonces recuerden Gracias a las personas Que nos Que nos Ir el conejito No, allá pasó un conejito ¿Dónde? Allá sí pasó un conejito Allí para el ratero Ahí sí Vamos Vamos Bueno Miren Ahorita nos pasó un conejito Ahí Vamos A ver si se metió Ahí el conejito Ahí se metió En el cerratero Y gracias Saludos a todas las personas Que nos visitan De otros estados De otros países De otras ciudades De otros municipios De la región Donde sea Gracias a todos Y ponle Y le sigo diciendo No es por hambre Miren Traemos lonche El diamante Traemos lonche Traemos lonche Ah, sí, de veras Es que Bueno Como Ahora salga usted Y ahí Vamos A ver Ahí Bájale un poquito Para que vean Cómo está Díganle Unas palabras Aquí a los señores Muy bien Oiga Hace rato Estaban diciendo Que llegó Todo Flores Usted Todo Cansado Todo 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 molido Pero miren Ahorita con estas Ah, con eso Va a quedar Con estas Futitas Con estas Futitas Hasta Me desmayo Mira Bájelo ahí abajo Bájelo ahí abajo Muy bien Muy bien Ahí está El El caldito Ya Ahí A ver Grábale tú Mejor Porque Que decir Ahí está Grabando Muy bien Aquí está El caldito Ya nada más Comentarles Que Retira Toma abierta Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Pasa listos Véngase Véngase Muy bien Muy bien Comentarles Que la cuadrilla Principal De cacería De rata Pues Que no te dé el sol Hijo Arrímate más Que no te dé el sol Porque no Mira Hazte para allá Donde no dé el sol Ay mero Más para acá Ay mero Muy bien Comentarles Que la flotilla De cacería De rata Hoy fuimos Para otro rumbo Ven César Este Que no Salas El piloncillo Yo El pinto Que me dicen Mi compadre Mingo No pudo venir No pudo venir Ahora Pablito Ya se ha dicho Mucho del lugar Ya no ha venido Pero Es de la misma Pero en sí Es de la misma flotilla Casi estos son De los últimos videos Que estamos pasándoles Ojalá y podamos Grabarle uno Uno u otro más De otros De otros lugares Donde vamos a estar Haciendo la cacería De rata Oigan Les recordamos Que este caldito Es mucho muy nutritivo Independientemente Del gusto De la persona Y de lo que le puedan Tener Un poquito De No de gusto A este caldito Recuerden Este caldito Mucho muy nutritivo Para aquellos cruditos Aquellas personas Y saludos de nuevo Saludos a quien Menos De nuevo A las personas Que Se le olvidaron A los amigos De A los amigos De mi compadre A los primos del refugio A los primos del refugio A los del salitre A la señora rosa Que le lleva al pan Este Mi compadre Domingo Corrales No La señora rosa De acá De castellanos Saludos a la señora Con todo respeto A su señor Y a su familia A todas las personas Que nos miran Saludos Y ojalá se le estén pasando De lo mejor Recuerden Sus amigos De aquí De pedregoso Ofreciéndoles Este caldito Nunca se olviden De nosotros Y denos like Si les gusta esto Y si no les gusta Y los malos comentarios Los vamos a seguir aceptando Porque Recuerden Aquí nosotros No somos personas Ni agresivas Ni nada Venga César Bueno César Ya se echó un baño Enfoque a César Enfoque a César Enfoque a César Ya se echó un baño Y ya vamos a A pasar A consumir Yo diría que No hay compadre No Entonces No Entonces Y ya nos pasamos Y cortenle ya A la A la Corte Vámonos pues Vámonos pues Siguemos Al segundo paso Pasele señor Sirva ese platito Nomás Ven Sírvale 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 Ese platito Con el gargafón Ese cucharón Con la cuchara Con la cuchara Y ahí está El El Es puti fruti Pasele señora Pasele Sírvale Pásale Lizándale Pásale No, no te grabo Voy a le pasar Ándale A ver qué le puede hacer No, pues ya empiécele Empiécele Porque si no Vamos a traer Unas cortas Tostadas Les brindo esto compañeros Eh Les brindo esto Mis amigos Miren nomás Que nutritivo Es esto Caldito 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 de camarones Ni que nada Para mí no hay mejor Que un caldito de rata Bien Nomás díganle Cuántos platos Echa compadre Díganle Dos Me aviento de estos Nomás dos platitos De estos De estos Nada de cansado Muy bien Este platito Es el grande Este que estoy grabando Y este suyo Es Aquí está la diferencia Esa es la diferencia Ese es un grande Y este es el de Beno El multigrande Extra grande Si porque son varias veces Grandes Con su salsita Con su salsita casera Y un bolillito Muy bien Salsita casera El aguacate No es que ya se acabó El aguacate Se lo acabaron Acá viene el otro Me viene Allá viene el otro Que ya comió Pero dice No, no, no El otro que va a comer El que va a comer Dice que ya comió Pues sabe No se le nota Pero bueno Mira Jaimito El cartero Mira Jaimito De Pablo Ibarra Mira Pablo tiene un Jaimito Pan el ojo Jaimito El otro ¿Cómo se llama? Martín Por toda la bola De lo que se está perdiendo Ahí síganle En el norte Cabo Allá le dan Rata Pura hamburguesa Allá puro Jaidó Allá puro Jaidó Ja, 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 ja Síganel Ibarra La feina No No